La supervivencia de los niños nacidos antes de la semana 37 de gestación ha aumentado gracias a los avances en cuidados obstétricos y neonatales, especialmente en aquellos casos que se ubican en el límite de la viabilidad. La Sociedad Española de Neonatología indica que es prematuro aquel niño o aquel recién nacido que no alcanza las 37 semanas de gestación. Tal vez el término pretérmino sea más adecuado ya que no implica una evaluación de la madurez del neonato. A continuación voy a comentar algunas de las alteraciones que podemos encontrar en el desarrollo físico de un bebé prematuro. La mayoría de los niños calificados como prematuros suelen nacer después de la presentación de un parto pretérmino espontáneo. Algunos de los factores maternos asociados al nacimiento prematuro de un bebé podrían ser la existencia de partos pretérminos previos, también podría ser otro factor una situación económica y social desfavorable, también podría ser el tabaquismo, también podría ser la existencia de una gestación múltiple y otro factor materno relacionado con el nacimiento prematuro del bebé podría ser la existencia de diferentes complicaciones médicas en la madre, como puede ser por ejemplo hipertensión o por ejemplo una mala nutrición intrauterina. Ahora quiero comentar que los trastornos de mayor incidencia en los recién nacidos pretérminos están principalmente relacionados con la inmadurez y con la hipoxia. La inmadurez y la hipoxia se producen principalmente por el acortamiento del periodo de gestación y también por la ineficacia en la adaptación postnatal respiratoria tras la supresión de la oxigenación trasplacentaria, es decir, esta oxigenación que se produce por medio de la placenta. Este perfil de inmadurez característico del recién nacido pretérmino está determinado por las condiciones de los diferentes órganos y además por el funcionamiento de algunos procesos fisiológicos. Como por ejemplo la función pulmonar se ve comprometida por diferentes factores como podrían ser la correspondiente inmadurez del sistema nervioso central y también por la falta de desarrollo de la musculatura respiratoria. La debilidad de la musculatura respiratoria está asociada a un pulmón con un escaso desarrollo alveolar y además con un déficit en la producción de surfactante. El surfactante pulmonar es un complejo de lípidos y proteínas capaz de reducir la tensión superficial dentro de los alveolos pulmonares y de esta manera evita que los pulmones colapsen en el momento de la exhalación. Aquí vale la pena mencionar que las afecciones respiratorias son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad de los bebés que nacen prematuramente. A nivel oftalmológico se encuentra la característica retinopatía del bebé prematuro que se asocia con la detención de la vascularización de la retina que se produce en los recién nacidos pretérmino lo cual conlleva a un crecimiento desordenado de neovasos. Además, también en el sistema cardiovascular se observan secuelas del parto prematuro. La hipotensión arterial precoz es más frecuente cuanto menor es el peso del bebé al nacer y suele estar relacionada con la incapacidad del sistema nervioso autónomo para mantener el tono vascular adecuado. También se observan otro tipo de complicaciones como pueden ser complicaciones gastrointestinales como por ejemplo una pobre motilidad. También se pueden observar complicaciones metabólicas y un ejemplo podría ser una falta de regulación térmica del cuerpo. Debido a toda esta heterogeneidad de alteraciones el pronóstico neurológico o del desarrollo neurológico de un bebé prematuro puede ser muy variable pero a pesar de esta heterogeneidad se ha encontrado una clara relación entre prematuridad también con un bajo rendimiento cognitivo y académico también existe una relación con las alteraciones emocionales y comportamentales y además todas estas alteraciones se pueden extender más allá de la infancia y para finalizar se observan también alteraciones en el desarrollo del cerebro por ejemplo a nivel macroscópico tenemos una reducción del volumen de áreas subcorticales como pueden ser los ganglios basales, el cuerpo calloso, la amígdala, el hipocampo también se observa una reducción del volumen en áreas corticales como pueden ser las regiones motoras, la corteza parietal, la corteza occipital y también puede existir un aumento de tamaño de uno o de los dos ventrículos y por otro lado en el plano microscópico del desarrollo del cerebro se puede observar una escasa migración neuronal o también se puede producir una retardada o escasa mielinización bueno, esto ha sido una breve introducción a las posibles alteraciones en el desarrollo físico que podemos encontrar en un bebé que ha nacido de manera prematura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!